Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Échale, échale, échale mi amor Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas tú me hiciste, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora mi corazón Llora y llora y llora mi corazón Gracias por ver el video.